Paola, Pablo y Glam ¿Ahora sí? Sí, ahora sí Bueno, lo dicho Y me encanta ver los informes Me encanta verlo como lo ponen Habitualmente lo veo Y bueno, dice esta mención a Dolina Hay unas cuantas personas que traen Me honra estar apoyada Apoyado mi trasero en un sillón ilustre Donde tantos traseros ilustres ¿Vale la pena venir acá? Vale la pena Más que estar en tu casa con un guisito Ay, te digo, me encanta estar en mi casa con un guisito Mirándonos ustedes, los pibes ya duermen a esta hora Y lo disfrutamos mucho con mi marido verlos Así que les agradezco la invitación Muchísimas gracias a ustedes, Muros Bueno, nos vamos, Fabi Nos vamos y nos reencontramos el próximo sábado De esta parafernalia televisiva Que hemos dado a llamar Televisión Registrada Gracias Raúnez Muchas gracias por venir Un gusto verlos Un gusto enorme Bueno, no sé si es tan gusto No, un gusto dije No, no, ¿un gusto? Un gusto, un gusto Sí, yo tengo lo mío Tengo lo mío yo ¿Sabes que sí? Hoy en televisión registrada Alguna televisión registrada podrá recabar los testimonios, las declaraciones de todos los dirigentes No es fácil estar acá Pasás a tener la importancia que por ahí hasta que no entré a este programa no la tenía De verdad Sí, loco, me aburro Se acabó El gol fue de PPT El gol fue de PPT No, no debtor soit